Hola amigos, ¿qué tal? El presidente del Congreso, Manuel Merino, sostuvo que el gobierno de Martín Vizcarra está fracasando en la lucha contra el coronavirus. Además indicó que el Parlamento no quiere confrontaciones vanas, sino sumar en combatir esta enfermedad. Vamos a ver este vídeo aquí en mi canal Perú. El presidente del Congreso, Manuel Merino, consideró que el gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, está fracasando en la lucha contra el nuevo coronavirus COVID-19. Este es un congreso diferente. Nosotros no queremos que se repita lo del pasado porque creo que hoy tenemos que unir esfuerzos. Hoy tenemos que trabajar de la mano. Somos conscientes los peruanos. El gobierno del señor Vizcarra está fracasando en esta pandemia. Quizás por la propia naturaleza que vive el Perú, las diferencias que tenemos a lo largo y ancho de toda nuestra nación. Manuel Merino también reconoció los grandes esfuerzos del gobierno y señaló que los 130 parlamentarios tienen que sumarse a esta lucha para poder colaborar. No queremos confrontaciones vanas. Confrontaciones lo que hacen es quitarnos oportunidad de tener la tranquilidad que todos queremos, indicó el presidente del Congreso. No se puede de ninguna manera pretender sorprender al pueblo peruano en la crisis de la pandemia en que vivimos. Y menos creo que podemos consentir los peruanos que queremos pasar esta pandemia, que lo estén haciendo cometer error tras error tras error al presidente de la República. Y que se pretenda entrar en un proceso de confrontación como sucedió en el pasado. Lo dicho por Merino es cierto, y en los últimos días se ha dejado al descubierto la forma en que el Ejecutivo y el Parlamento se han llevado, sea por una propuesta o medida para combatir la pandemia del coronavirus. ¿Estás de acuerdo con Merino? ¿Crees que el gobierno y el Parlamento deberían dejar de confrontarse y apoyarse entre sí? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta luego.